¿Qué haces? ¿A dónde lo haces? ¡Concha! ¡Ahhh! ¡Quédate quieto! ¡Venga, me va a golpear a mi, tarado! Te mato si no me va a golpear Bienvenido a otro video Donde Daygamer dirá Boludeces sin sentir En los que a ti te encantarán Este es el reloj de la mosca Primero explicar que tiene la mano, chabón Bueno, pará ¿Qué pasó? Esto que tengo de rango es una rarqueta Pero van a ver algo importante con esta rarqueta Yo tengo que ir a San Buenísimo Madre Porque todavía tengo un sonido acá ¿Dónde está mi directiva? ¡Ay, te lo muevo! ¡Concha de puta! Vale, vale, vale Mira si me electrocutas ¡Mierda! Era más fácil cuando estaba grabando ¡Parece un loquito! ¡Jajaja! ¡Ahí está! ¡Sí! 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 ¡Mierda puta! Quedó chockeado ¡Mierda puta! ¡Mierda puta! ¡Mierda puta! ¡Mierda puta! ¡Sí! ¡Qué respleta! ¡Quemate! Como que está muy asqueroso el olor que hace ¡Y bueno, una mosca muerta! ¡Sali de ahí! ¡Uy qué olor boludo! ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Vamos, ya! ¡Vamos! ¡Mierda puta! ¡Falta la boluda! ¡Jajaja! ¡Buenas! ¡No! 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 ¡Ah! ¡Mirá esta ahí! ¡Ahí va! ¿Quedan dos manos? ¡Qué carajo! ¡No puedo! ¡Me daban la fuerza! ¡No! ¡Ahí! ¡La vi! ¡La vi! ¡La vi acá! Como que tenés un problemita Una psicófine ¡Jajaja! ¡Ay! ¡Mierda! ¡Y lo tenemos! . 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 ¿Se te escapa? Bienvenido a... ¿Quién está? ¿Eh? Se va a tocar arriba ¡Borra! Lo que pasa es que vos lo buscas con cariño, raquetealo de una ¡No quiero romper el vidrio! No, pero el vidrio no, raquetealo así de... Ahí, ahí tenés otra en la esquina Ahí está ¡Ah! ¡No, no hizo nada! ¡Concha! Se quemó la caja Pues sí No veo nada, pero igual me sigo ¡No es buena! ¡No, tú eres toda esa! ¡Toma! La última en la casa ya está libre de moscas Porque la encerramos todas ¡Ahí está! ¡Ah, no, no! El vidrio, atrás ¿Estabas recién ahí? Te juro que lo vi recién ¡Moscas! No me interesan sus intenciones En mi casa revienta ¡Toma! ¿Se murió? No lo sé No, estaba en la cocina, ¿no? ¡Ah! Sí, posta ¡Ah! ¡Qué linda cocina! ¡Ahí está! ¡Oh! Empezó con la manía ¿Qué hacen dos chicos sin internet durante 7 días? ¡Matar bocas! ¡Muchas! 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 ¡Qué carajo! ¡Muchas! 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 ¿Qué hacen? ¿A dónde la seguís? ¡Concha! ¡Muchas! ¡Quédate quieto! ¡Muchas! ¡Me va a golpear a mi! ¡Te mato si me va a golpear! ¡Muchas! 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 ¿Lo puede ver el tamaño eso? ¡Muchas! ¡Parecán! ¿Parecán de qué forma! Era el trofeo Trofeo que lo pegaba en la pared, ¿sí? Y, venía una persona y decía Y... Esa cosa en la pared que... No es esa ¡Sí! ¡Wooow! ¡Wooow! ¿Qué te dicen? ¡O! 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 La danza de la mosca Espero que ustedes les gustó chicos El recado de la mosca ¿Cómo es como poner el otro? Mosca challenge Es lo mismo pero en inglés Suena más fachero No, está en tu mente Ahora sí creo que está en tu mente Ahora sí creo que está en tu mente Ahora sí me estoy preocupando Tocaban a puerto así, disculpen Lo besé en el reportaje Disculpen, ¿qué pasa ahí? Está todo bien La cancha de tenis está en el fondo Le transmití y también saca la demas mosca de afuera Ahí está que no me entres más Ahora no va a entrar ninguna Ahora no pasa La pone en la puerta y dice Uh, culiao, acá lo pongo en el tránsito Si No pasa nada ¿Ves que no era en mi mente? ¿Qué? ¿Dónde? No me iba a golpear, chaval Toma Sí Ahí tiene Toma, toma Toma Calmate, Frankenstein Ya está Luego de esa quedó un carbón Un carbón, chaval Y ahora sí Y nos vemos en el próximo Ajeto de Ley Para más piratudésico No, 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 no y